0 kilómetros Para combatir la inseguridad en el conurbano se han usado todo tipo de métodos Cámaras de seguridad, alambre de púa, cerca electrificada todo tipo de alarmas, pero nada de eso ha funcionado En el último tiempo en todo el conurbano se han instalado alarmas vecinales Aquí en Cámaras de Seguridad te vamos a mostrar cómo reaccionan los chornos cuando suenan las alarmas Cámaras de Seguridad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.